Hola, mi nombre es Raúl Luiseño, estudiante de segundo año de medicina en la sección C y en esta pasión les estaré hablando sobre las generalidades del abdomen agudo pero primero antes de estar con lo que es el abdomen agudo, les estaré hablando un poco sobre la anatomía del abdomen El abdomen moviente es una cavidad del cuerpo humano situada entre la cara inferior del thorax y la cara superior de la pelea y las extremidades inferiores Con fines clínicos como la descripción del dolor, del dolor, tumores, restricciones el abdomen se divide en nueve regiones, cortadas por dos líneas horizontales y dos verticales Las nueve regiones son hipocondrio derecho, región epigastrica o epigastrio hipocondrio izquierdo, región del vacío, blanco, lumbar o lateral derecho la cavidad abdominal está dividida en dos partes, cavidad peritoneal y retroperitoneal La cavidad peritoneal está recubierta exteriormente por una membrana de tipo ceroso llamada peritoneal, que forma una cavidad peritoneal denominada cavidad peritoneal que comunica a su vez de forma libre con la cavidad peritoneal y que contiene a los órganos del sistema diéctico, los cuales son esófago, estómago, intestino delgado y grueso, páncreas, vesícula biliar, vaso y parte del aparato abdominal La cavidad retroperitoneal, también llamada retroperitoneal, alberga a los riñones y a la glándula suprarrenal El término abdomen agudo se aplica a cualquier cuadro clínico cuyo síntoma primordial es un dolor abdominal de presentación aguda con más sin otra sintomatología o acompañamiento no incluye la exacerbación aguda de una afección crónica por lo que es necesario que el paciente se encuentre previamente bien este puede poner en riesgo la vida del paciente si no se establece un diagnóstico precoz y se complica mucho más con embarazada, lactante y personas de mayor edad en este caso interesa que separara a los pacientes de tres grupos abdomen agudo, que no refiere de cirugía abdomen agudo quirúrgico y abdomen agudo en osteosia En cuanto a la hepa pataleña es múltiple y no solo es de orilla en abdominal según su hepa pataleña se reconocen causas extra abdominales que suponen el 10% de los casos los cuales se dividen en 4 el primero son los procesos torácicos un ejemplo claro sería la neumonía basal, impacto pulmonar y pericarditis los exámenes indicados a realizar serían la radiografía, gestores y un electrocardiograma el segundo son procesos neurológicos como radiculares, estrés ópte y tabendorzón el examen más frecuente a realizar sería una radiografía el tercero sería un proceso metabólico como cetoacidosis diabética porfiria aguda ebremia, lo más indicado a realizar en un examen de laboratorio proceso hematológico este es el número 4 y los ejemplos más claros serían lepanocitosis y leucemia aguda su examen a realizar más frecuente sería también un examen de laboratorio en cuanto a la clasificación topográfica de origen abdominal existen las siguientes la primera es apendicular un ejemplo sería apendicitis aguda la segunda sería gastrocodrenal un ejemplo claro sería la gastritis aguda intestinal la tercera es intestinal un ejemplo sería el síndrome de limón y no hermetable la cuarta sería hepato virial un ejemplo sería el cuerpo hepático la quinta sería patriato esplénico un ejemplo sería el pancreatitis aguda la sexta sería el ginecológico un ejemplo sería la femiverotonitis la siete sería urológico un ejemplo sería el cólico necrítico la octava sería el retroperitoneal un ejemplo sería la rotura de un aneurisma aórtico la novena sería de origen en vez estéril y epiplón un ejemplo sería la imparencia en vez estérica y la décima que sería de origen en la pared abdominal y un ejemplo sería el hematoma de la vaina de los reyes desde el punto de vista patogénico el abdomen agudo y el tracto abdominal se clasifica en menos este provoca un dolor de tipo somático por irritación del peritone un dolor continuo bien localizado y que aumenta con los movimientos y con los incrementos de presión abdominal es decir, tos, esfuerzos, etc. por lo que el paciente suele estar quieto cuando participa del peritoneal aparece una contractura que refleja de la pared abdominal en la zona afectada cuya intensidad depende del tipo cuantía y tiempo de contacto del agente irritante con el peritone esta irritación peritoneal puede producirse por diversos agentes como contenido gastroduodenal intestinal o villario o contenido colónico y sangre u origen en este caso el dolor es de tipo visceral mal localizado no se modifica con los movimientos con los incrementos de presión abdominal y con frecuencia se acompaña de una reacción paral es decir, náusea, vómito, sudoración próclusal y hipotensión cabe entre posibilidades cuales son la obstrucción intestinal obstrucción biliar y obstrucción urinaria la obstrucción la obstrucción la obstrucción puede producirse en tres situaciones la primera es obstrucción vascular o mesotérica esta provoca un dolor abdominal inicialmente de tipo visceral localizado de forma poco precisa en la región periomilical en estadios iniciales se conserva el peritactismo y no existe contractura abdominal en estadios avanzados con necrosis de la pared intestinal el dolor es de tipo somático y se acompaña de hilo paralítico contractura abdominal y afección del estado general con tendencia al shock sus causas son las más sus causas más frecuentes son la cardiopatía embolígena la arteriosclerosis y las situaciones de bajo gasto ocalíaco la segunda causa sería obstrucción intestinal con extraculación ocurre generalmente por un mecanismo de volvulación relacionado con heridas o adherencias y en las heridas en la obstrucción del colon con la válvula hiloquidal competente puede existir alteración de necrosis isquémica del ciego por sobre detención en cuanto a la tercera causa es la intertorsión de cualquier órgano intra abdominal los más habituales son el estómago ovario, tromba y epiploma es cada vez más frecuente y puede ser cerrado y abierto las posibilidades de lesionar son múltiples por su frecuencia destacan las lesiones de vísceras mesizas de vísceras macizas que producen un cuadro de hemoperitone con tendencia al shock y las vices huecas que causan un cuadro de peritone con gran dolor y contractura abdominal la detención de la cápsula hepática o renal puede provocar un cuadro de abdomen en cuanto a la clínica factores como fiebre escalofrío pérdida de peso hemesis hispagia hematemesis constipación hiptericia diarrea visuria hematuria o secreción vaginal los cuales pueden aparecer si la enfermedad es por la infección es por infección por inflamación por tumor o inquieto en cuanto a los pedidos diagnósticos se refieren lo primero es valorar la gravedad del paciente es decir su estado general respiración pulso presión arterial y estado de conciencia por si necesita alguna medida de reanimación urgente una vez estabilizado el enfermo se inicia el proceso de diagnóstico durante el cual es aconsejable no administrar analgésicos ni sedantes para no remasterar el cuadro el primer paso y lo mas importante es realizar una anagnésima y una exploración física metodosa es importante valorar la forma de comienzo del dolor bruto o gradual su localización e irradiación su carácter somático o visceral etc. un dolor de carácter lancinante localizado en el trayecto de un nervio y acompañado de lesiones crutáneas vesiculosas es característico del expresote si solo aparece con determinadas posiciones o movimientos y aumenta al presionar la zona dolorosa sugiere un origen muscular inflamatorio o traumático especialmente si se presentó tras realizar ejercicios físicos o habituales el dolor de origen psicógeno se caracteriza por no ajustarse a ningún patrón doloroso conocido suele darse en adolescentes que acuden repetidas veces a los servicios de urgencia con el resultado de alguna apendicitomía innecesaria y que presentan una gran ansiedad en cuanto a la exploración física se va a tomar en cuenta el aspecto general del paciente si tiene hipotermia hipersensibilidad directo o por rebote masa abdominal pulsatil hipersensibilidad rectal o vaginal inquietud por dolor inmovilidad que es característica por peritonitis o por perforación y la postura que es hacia adelante que representa pancreatitis y perforación gástrica la mayoría de tiempo ahora si entrando con lo que es la exploración física se va a realizar una palpación que es fundamental que es fundamental aquí la tal si existe defensa muscular voluntaria o una verdadera contractura en la pared abdominal ocultación para saber la obstrucción intestinal se aprecia un aumento del peritaltismo por ruido metálico y chapoteo abdominal es importante ocultar la adentora para descartar patología cardiopulmonar como neumonía pericarditis neumotoras etc. así como investigar la existencia de soplos musculares en cuanto al tratamiento sanguino intralíquido intravenoso se corrige el desequilibrio de ácido mórsico que puede poner en riesgo la vida del paciente y si es quirúrgico el abdomen amudo va a requerir una laparoscopia para ver con mínima invasión cual es el problema y resolverlo sobre la marcha ya que este tiene muchos riesgos 11 2 7 11 21 23